Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Javascript que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estábamos viendo acá en el video pasado como podíamos crear un string dentro de otro aquí vemos un string que tiene dos comillas y tiene una secuencia de escape para poder colocar el apóstrofe dentro del string invertimos entonces la barra antes del apóstrofe, ok? vamos ahora a pasar a ver otros tipos de variables recuérdate que también podemos mostrar un mensaje bar concatenación así recuérdate que cuando llamamos a concatenación son dos cadenas unidas por el símbolo más por ejemplo, Javier Martínez entonces aquí pasaríamos a la variable concatenación concatenación aquí vamos aquí al navegador refrescamos y ahí tenemos a Javier Martínez bien, entonces esto es bastante sencillo ya lo debes conocer al igual que las operaciones aritméticas porque vamos a tocar el tema de los operadores ok? entonces en este caso ya vimos el de suma vimos el de multiplicación el de resta igual y el de división también igual incluso podemos mostrar aquí una variable para división y podemos dividir tranquilamente un número entero en un número real con un número real y aquí poner división división guardamos vamos a refrescar y eso nos va a dar 4 también está la operación de módulo ok? la operación de módulo es el resto de una división es decir colocas acá módulo y le dices esto es igual a 10 módulo 3 y acá mandamos a imprimir módulo vamos a refrescar y verás y verás que eso nos da 1 porque precisamente el resto de dividir 10 entre 3 es 1 3 por 3 es 9 y para llegar a 10 hace falta 1 ese es el resultado que nos da entonces ya sabes que ese es otro operador que se utiliza ahora recuérdate que te había dicho que teníamos tipos de datos primarios como lo era el numérico o el number el string y el boolean también teníamos los tipos de datos especiales como es el undefined y el null en el boolean podemos trabajar con dos valores o true o false ok uno de los dos que le asignemos a una variable es false ahora los valores falsos pueden asignarse con la palabra reservada false con el valor cero con la cadena vacía comilla comilla asignada dentro de ella ok con el null y con el undefined todos esos van a devolver falsos ahora todos los demás van a devolver valores verdaderos excepto estos cinco que te acabo de recomendar cuando le coloquemos o false a una variable o el número cero cadena vacía comilla comilla null y undefined ahora vamos a ver los tipos de datos array que son contenedores para múltiples valores incluso en los arrays podemos contener más de un valor de un tipo de valor distinto ok tienen índices numéricos fijos los arrays y además de ello son índices basados en cero es decir que su primer valor comienza haciendo referencia al número cero vamos a ver unos ejemplos de array acá var array y hacemos lo siguiente mira ve abrimos dos corchetes y pasamos primero un valor numérico 36 luego un valor string cadena voy a llamarlo aquí cadena y luego pasamos un valor booleano falso aquí tenemos un array ok con tres tipos de datos distintos ahora como podemos imprimir valores aquí bueno de la siguiente forma array corchete corchete y si quiero imprimir el elemento cadena le daría número uno y no número dos porque es un array basado en cero comienza en cero es decir el número uno es el segundo elemento vamos a revisar aquí y tenemos cadena si quiero imprimir el número 36 bueno simplemente cambio acá el cero y me voy y refresco aquí lo tengo y el valor booleano sería el número dos ok aquí está false es lo que va a salir perfecto entonces allí está el tipo de dato array también tenemos el tipo de dato objeto var objeto ve la nomenclatura de objeto acá en javascript le decimos variable objeto es igual y entonces abrimos una llave aquí cerramos con un punto y coma y acá los elementos voy a colocarle bien aquí objeto los elementos son los siguientes por ejemplo mi valor igual en este caso como es un objeto son dos puntos mi valor dos puntos y le digo 45 coma y le puedo pasar luego otro elemento más pero esta vez una cadena vamos a colocarle mi cadena dos puntos y le digo hola sería una cadena ok y allí ya no paso ninguna coma ahora la forma de poder acceder a estos elementos la podemos ver vamos a quitar aquí el array y vamos a hacer una prueba para acceder a estos elementos desde la consola del navegador F12 bueno tenemos primeramente que refrescar vamos a refrescar para que pueda agarrar las modificaciones F12 aquí lo tenemos mira ve en el código fuente tenemos objeto ¿cómo podemos acceder a objeto ve? esta es una forma objeto ¿verdad? punto y aquí tengo mira ve mi cadena ¿si? objeto mi cadena entonces esa es una forma si le doy a enter él me va a mostrar hola si le doy objeto mi valor mira ve mi valor aquí lo tengo ahí le doy a enter y me da 45 ¿ok? esa es una forma de acceder al objeto otra forma de acceder al objeto es lo siguiente colocando la variable objeto que se llama así objeto y luego dentro de corchetes y comillas sencillas le pasamos mi cadena y le damos a enter sale hola ¿eh? esa es otra forma de acceder al objeto si quiero ver el 45 sería en este caso mi valor ahí tengo 45 te recordarás que tenemos por acá los operadores más más para incrementar menos menos para decrementar es decir para restar el más más suma una unidad entonces suponte que yo tenga una variable que se llame valor inicial así valor inicial y yo le voy a colocar 10 voy a guardar y ve como se va a comportar valor inicial vamos a refrescar y comenzamos valor inicial aquí lo tengo le doy a enter él tiene un valor de 10 pero si le digo valor inicial más más y le doy a enter él va a mostrarme el mismo valor que tenía ve pareciera como que no hubiera sumado allí pero si yo le quito en esta oportunidad y quiero ver ahora después de hacer la operación valor inicial nada más ahora sí me va a mostrar el 11 ve ahí me muestra el 11 y si lo pongo por delante ve yo le coloco ahora más más valor inicial que eso también es válido ok y le doy a enter automáticamente si se me va a salir el número 12 ve claro él ya toma el valor 11 y automáticamente le suma 1 entonces van a haber situaciones en las cuales vamos a utilizar el más más a la derecha y pueden haber otras situaciones que se nos presenten cuando coloquemos el más más a la izquierda pero te dejo eso allí para que lo analices y para que veas el comportamiento en este video entonces hemos visto algunos tipos de datos vimos los tipos de datos objeto vimos la concatenación la división el módulo los array y cómo se acceden los objetos y lo más importante probamos ahora en vez de utilizando los alert probamos la consola del navegador cerramos aquí entonces y nos veremos en el video número 5 de esta serie un abrazo y hasta entonces nos vemos en el video